hasta la persona más buena del mundo se cansa de esperar no es casualidad que ahora estés viendo este vídeo puede ser que sea la señal que que habías pedido y que estabas esperando así que presta atención porque quiero ayudarte antes de empezar con el vídeo de hoy te invito a que te suscribas a mi canal de youtube maría torremoro y que active la campanita de notificaciones para que así no te pierdas nada de lo que voy compartiendo y ahora sí vamos con el vídeo tan importante de hoy deja de esperar y vete ya hola soñadores espero que estéis muy bien espero que estéis enfocados en eso que vosotros queréis ver en vuestra vida que estáis dejando ahí de lado lo que no queréis y sobre todo espero que os esté llamando de cada día un poquito más porque ahí está la clave de todo de no tener que estar precisamente ni esperando ni necesitando y por fin saber seleccionar lo que es amor y de lo que te tienes que alejar me encuentro retransmitiendo como casi todos los días por instagram que saluda todos los que os vais conectando por aquí y por facebook os saludo aquí de frente para los que me veáis después de mi canal de youtube mira hoy os invito a reflexionar conmigo siempre os invito a reflexionar conmigo pero mira esto este mensaje es muy importante no es casualidad que haya llegado aquí quizá la vida se está comunicando a través de mí para haceros llegar este mensaje y que toméis esa decisión que lleváis tiempo postergando que os está costando porque claro es una decisión difícil y porque os digo esto mira tu paz no se puede negociar cada uno de nosotros vinimos aquí a este plano que vemos para estar en paz para ser felices y para disfrutar del amor que nos merecemos y mira esto no solamente se atribuye a las relaciones de pareja que yo sé que es de lo que más nos afecta sino que se atribuye esto a cualquier tipo de relación si tú pusiste en un pedestal a esa persona pues viendo que un todo maravilloso todo perfecto hay qué buena persona es hay cuánto me quiere sabiendo tú que no es así y resulta que para esa persona pues tú eres casi invisible esa persona no te valora ha entregado todo de ti ha salido corriendo a cada instante a salvar a esa persona pero y tú donde quedas tú aquí te conformas con migajas de amor migajas de amor que te dan a esas personas o esa persona cuando tú le conviene y esto me refiero tanto a relaciones de pareja como de familia como de amistad como de compañeros de trabajo cuando le conviene ahí que están dándote un poquito de atención y claro tú te auto engaña agarrándote a esas migajas y diciendo bueno pero ves maría porque me lo decís diariamente ves maría esta persona hace esto por mí no es tan mala no 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 si aquí no estamos hablando de que nadie haya matado a nadie pero resulta que la falta de amor propio que tú te tienes la falta de valoración que tú te tienes te hace conformarte con relaciones que que no son para ti tú no te mereces eso así que yo estoy aquí para ayudarte a que abras los ojos y te quites esa venda del ojo que te está auto engañando pensando en que esa persona va a cambiar algún día diciendo que quizás que está pasando por algún mal momento es que maría no es que todavía tiene que pensárselo pero esta persona es buena en el fondo yo sé que me quiere al final va a cambiar al final va a cambiar cuando va a cambiar si esa persona quisiera cambiar y le importará ya habría puesto de su parte pero no lo hace y tú sigue ahí sigue sufriendo y el amor no está para sufrirlo está para disfrutarlo así que toma la decisión y vete de ahí si maría pero es que es muy difícil mira más difícil y más doloroso es estar al lado de ciertas personas y sentirte solo y sentirte un cero a la izquierda personas para las que eres casi prácticamente invisible y tú sigue ahí esperando esperando días meses esperando recibir esas migajitas es esa poquita atención que te da cuando le cuando le interesa ahí tú con los brazos abiertos no vete ya y mira yo pregunto algo para las personas que estáis en relación de pareja o estáis en matrimonio y no podéis tomar esta decisión tan importante y ponéis como excusa a vuestros hijos preguntarse esto tan importante de verdad que vosotros desearía ese tipo de relación que tenéis para vuestros hijos mirar hoy a vuestros hijos los que lo tengáis de verdad que quisiera y un amor así para vuestros hijos porque ese es el amor que le están mostrando precisamente hazlo por ti primero y por tu hijo para que no lo repitan porque se repiten las situaciones de generación en generación dile adiós ya a la persona que no te ha sabido valorar la que no te sabe valorar ahora mira aunque tú quieras mucho a esa persona y tú digas maría pero es que yo le amo vale si ama a esa persona pero resulta que hay una persona que tienes que amar por encima de todo y esa persona eres tú porque te está afectando ya a tu salud mental y física porque eso se refleja en el cuerpo muchos de vosotros cuando venían mis acciones me decís maría me estoy consumiendo claro porque quizás está al lado y no te está dando cuenta de una persona que es un vampiro emocional qué quiere decir esto pues que te chupa tu energía por eso estás que te consume tú eres lo más importante las demás personas unas vendrán otras se quedará pero otras se irán y quién se queda contigo hasta el último día de tu vida tú tienes que tomar la decisión no es casualidad que esté escuchando estas palabras y no es casualidad que yo hoy esté haciendo este vídeo son muchas las consultas que vosotros me hacéis y de verdad que si estoy aquí es porque quiero ayudarte de corazón yo sé lo que es sufrir por amor y más bien sufrir por falta de amor a mí misma y por eso quiero ayudaros porque sé que es posible lograrlo estar al lado vuelvo a repetir estar al lado de una persona que no te ama y sentirte solo es muchísimo peor que quedarte solo por un tiempo enfocarte en ti y mira darte la oportunidad de ser feliz porque de verdad te pregunto eres feliz de verdad que eres feliz la vida te está dando la oportunidad de que si ahora seas feliz de que te enfoque en ti de que aprendas a amar a la persona más importante que vas a conocer en toda tu vida que eres tú y que le des la oportunidad a la vida porque la vida te está poniendo a prueba para ver si te ama le de la oportunidad a la vida a dios o como le quieras tú llamar de que te presenta las personas que sí que te van a amar sin tu tener que estar ahí reclamando sin tu tener que estar ahí conformándote con una migajilla de nada reflexiona bien te invito a que reflexiones no te estoy exigiendo nada no te quiero convencer de nada simplemente quiero hacer que reflexiones que te des cuenta y si ya te das cuenta entonces ya has dado un gran paso y para todas las personas que vayáis incorporado ahora os invito a que volváis a ver este vídeo que dejaré aquí subido y os iré contestando también para todos los que me veáis después de mi canal de youtube todos los comentarios un saludo por aquí a todos los que me habéis puesto corazoncitos y no he visto por aquí por instagram por aquí por facebook que soy muchos también espero haberos ayudado espero que sea así lo compartáis con más personas para que le pueda llegar este mensaje mira me da tanta pena de verdad de corazón me da tanta pena ver como tanta familia tantas relaciones están ahí conformándose poniendo de excusa a unos hijos y no saben que esos hijos pues van a repetir lo mismo porque es lo que están viendo en sus padres esa falta de amor eso lo van a repetir esos hijos así que dejar de poner de excusa a vuestro hijo porque principalmente la verdadera razón también son vuestros hijos la excusa que estáis poniendo es vuestra razón para hacerlo un saludo por aquí a todos los que estáis conectados por facebook trini isabel diana desde colombia abigail lucy hola rosiri desde colombia mucha bendición a todos vosotros también epoti vanesa desde tenerife por aquí veo lágrimas pero las lágrimas son sanadoras así que es bueno eso es porque te ha tocado algo algo que tú tienes que resolver entonces reflexionar bien y tomar la decisión si os queréis toda la vida porque estáis cómodos pero amargados cuando llegue el último día de vuestra vida o arrepentiréis de las decisiones que no habéis tomado ahora cuando era el momento ahora y tienes que pensar en ti lidia tienes que pensar en ti si tú tienes que decir adiós a una persona porque no te está valorando porque tú estás viendo que eso no es lo que tú te mereces piensa en ti mira tienes que dejar de pensar en las demás personas las demás personas son otras personas si no te han demostrado cuánto te amas entonces tú tienes que demostrar cuánto te amas tú y eso se hace tomando esa decisión Pablo hola Vicente leticia claro mira si tu ex ha vuelto ahora que te ve bien porque cambia tu energía cuando hacéis esto está aumentando vuestro valor está demostrando al mundo que os amáis rosario a veces pienso que dios te puso en mi camino en cuanto te escucho muchísimas gracias aplicarlo no os quedéis con escucharme nada más aplicarlo hola pedro muchas bendiciones claro dice se aprovecha porque sabe que en cuanto te busque ahí está lo tienes comprobado claro mira si vosotros estáis ahí esperando pues la otra persona sabe que puede regresar en cuanto quiera porque por vuestra falta de amor propio y la vida os va a estar probando constantemente pero para qué te prueba la vida para castigarte no porque quiere probarte a ver si aprendiste la lesión o la vuelves a repetir Elena, Liz, Trini Judy desde México, Judy Lee vale luego sigo contestando a todos Alejandra que tu esposo se fue que no valoró lo que hiciste por él pues la vida aunque no lo entienda te despejó el camino y te hizo un gran favor y te dio la oportunidad ahora para que aprendas a amarte y puedas pues atraer a la persona que de verdad te merece así que Ale Ale, Dolomaría desde Ecuador saludos vale así que espero haberos ayudado de corazón reflexionar bien alejarse de lo que os haga mal y no estéis ahí esperando y auto engañándose esperando a que la otra persona cambie mira si tú ya has hablado con esa persona y no ha cambiado si han pasado los meses y no ha cambiado y de cada vez tú estás peor si te dice que va a poner de su parte pero que está en un mal momento y no lo hace no esperes nada porque esperar siempre duele no puedes esperar nada de nadie ni de nada simplemente puedes esperar todo de ti enfócate en ti es difícil claro que es difícil si no pues yo no estaría aquí es difícil pero te va a cambiar la vida mejor por supuesto te lo aseguro que te va a cambiar la vida mejor porque es una prueba que te está poniendo la vida para que te enfoques ya de una vez por todas en ti deja de esperar y vete ya vete ya de lo que no te hace bien te merece algo muchísimo mejor pero primero tú tienes que reconocer que tú eres una persona valiosa y que sabes amarte así que ocúpate de ti y ya la vida te traerá lo que sea para ti confía confía porque la vida te está poniendo a prueba y te está dando la oportunidad de que seas feliz y de presentarte al amor que te mereces así que en ti lo dejo tú tienes la última decisión espero que os haya ayudado como he dicho que si es así me ayudáis a compartir este vídeo con más personas y para las personas que decís vale muy bien lo entiendo pero no sé cómo empezar a amarme cómo sanar mi herida pues ya sabéis que además de todos mis vídeos que están en youtube un montón de vídeos que tengo ya en mi canal de youtube maria torremoro pues tengo mis seis libros de momento espero muy pronto presentaros el nuevo libro que estoy trabajando ahí duro con mi nuevo libro tenéis estos seis libros que se llaman los sueños se cumplen y que podréis encontrar en mi página web mariatorremoro.com además de mi curso que se llama aprende a amarte y atrae a la persona de tus sueños que está acompañado de 60 vídeos cortitos para vosotros mi libreta de sueños mis sesiones privadas la aventuría conmigo y todo eso lo encontraréis aquí en el link que dejaré de mi web mariatorremoro.com recordad algo muy importante os merecéis lo mejor no os podéis conformar con menos con mi gajita y los sueños por supuesto que se cumplen pero para aquellas personas que jamás se rinden y mirad aquí me viene a huevo mi lema que se vaya quien se tenga que ir y que venga quien tenga que venir que yo ya esta vez no me muero y ahora te toca a ti que tengas una feliz y una mágica tarde te amo mucho porque los sueños se cumplen los sueños se cumplen que iba a parar la вижу pero a la yo Gracias.